Procedimiento a realizar en caso de hemorragia externa Se debe detener el flujo de la sangre, para esto se debe ubicar un apósito o venda y presionar. Si el fluido de sangre no cesa o el apósito se humedece de sangre, se debe colocar otro encima sin retirar, esto ayuda al proceso de coagulación. Si la hemorragia se presenta en una extremidad distal, se debe levantar el miembro afectado para que se evite el sangramiento, trasladarlo a un centro médico de inmediato.